Una vieja de Madrid con un chambrero en parada de papel de arroz y caña de balcón Capitanes valerosos, vistos contra bandistas, matando Jesuitas en acción, vestidos como los juntos de las antiguas cortes que ven y de ahora de la rica hacia mí Busco un centro de travedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro de travedad permanente No me apaciasme a cambiar ideas Su defensa, su rapiente Ojalá no me creer En las calles era mayo y caminábamos juntos Portando entre bromas, no lo pude olvidar No soporto ciertas modas, bajas a música roja Ni ley española, ni las judías Brinda en un centro africano Busco un centro de gravedad permanente Que no varie lo que ahora pienso De las cosas de la gente No necesito escuchar